Dice así Yo siento que es Una cuestión psicológica La gente dice La mesón de una vez Están más acostumbrados a visitar ese lugar No sé que será el asunto Dice que se llena mucho en las tardes El día de la secretaria se llena Ese es el día de las señoras Que están bien portadas en la casa Ve papá, vaya a atender a la doña Bueno, es verdad Maikito, es un honor tenerte Yo me acuerdo que te conocí allá Hace mucho tiempo Meimito, ¿te acordás de Meimito? Sí, claro que sí Actante de Carabocque que me hizo el honor de ir a conocerte ¿Cómo se llamaba el bar? En Gatillo 6 En Ricuras En Ricuras, ahí fue donde tuve el honor de conocerte Qué bueno ver el crecimiento Claro que sí, ahora que venía Yo estaba pensando y decía yo ¿Qué nos íbamos a imaginar Que íbamos a estar en un programa de radio Nosotros dos Desde ese tiempo Y de verte aquí Y de haberte saboreado Y de haber estado en tus animaciones Creo que usted es uno de los Si no me equivoco Para mi gusto Usted es el mejor animador Y la persona que mejor hace sonar un karaoke Y que hace el sentimiento Sentís O sea, yo creo que las personas que hacen las cosas Tienen que sentirlas Y vos realmente sentís Y amás el karaoke Yo en realidad Yo siento que no trabajo Hago lo que me gusta Lo hago con pasión Lo hago con ganas Y pues me gusta el apoyo Que me brinda el público No me considero el mejor Me considero uno más Pero pues hacemos las cosas con cariño Y la gente responde Con apoyo Y nos brindan apoyo De lunes a lunes Ahí están presentes Recordémosle a todos los que están en casita Cuáles son los lugares Donde te estás presentando Bueno, el lunes A partir de las 7 de la noche Vamos a estar allá en El Escondite En Patarrá En El Escondite Sí Oye, vamos a jugar Escondido En El Escondite Ahora le echas una parodia Ahí a El Escondite Con Maikito El verdad y todo Para que la gente le diga Mira qué lugar más bonito Un lugar mágico Como para ir en familia Con la pareja Si es un lugar especial El Escondite Ahí está Bonito, bonito Tienen karaoke Los lunes Los viernes, los sábados Y los domingos Será que puede llamar un sapricista Por favor Para ver si me siento cómodo Yo me siento como en casa Pero por ese lado Estamos malos Ahora que posteamos En las cosas que estuvimos posteando Para venir acá a la radio Me hizo mucha gracia Un comentario De una persona que te aprecia mucho El señor Chico Salinas Ah, sí Que puso un comentario muy bonito Voy a tratar de encontrarlo En el Facebook ahorita Para leerlo Pero Más que todo Yo quería que Que nos dijeras Cómo fue que te diste cuenta De esa habilidad Para poner la música Para Estar al frente Porque no es fácil Estar al frente de un escenario Y estar manejando público Eso no es sencillo Y menos en 4 o 5 horas Que vos lo haces En un lugar donde Normalmente te presentas Correcto No sé Desde pequeño me parece Siempre me gustó la música Tuve una buena educación En cuanto a A esa rama La música El arte Y demás Y no sé Con el tiempo Este Me alejé Y después de ahí El destino nos llevó Hasta donde estamos el día de hoy ¿Verdad? Como quien dice Ahí tenemos otra llamadita Aténdemela Aló, buenas Aló, sí Sí, buenas ¿Con quién tengo el gusto? Carlos Lázquez Carlos, ¿de a dónde? San José De San José Sí, ¿qué pasó con el El marcador de la selección? Oígalo Aló, el marcador de la selección Sí, cierto Ya está Eso Vamos a tener los ganadores Creo que eran dos personas Yo puse en la página Y tienen que estar viniendo Creo que tenían que venir hoy ¿Verdad? ¿Hoy? Sí, señor Ahí usted O el viernes No se puede ir el viernes Bueno, venga El viernes, sí Si usted fue el ganador De eso Sí, yo fui uno de ellos Bueno, entonces lo espero aquí El viernes Con mucho gusto ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias por estar llamando Y ya está Ya ganó certificado El Hotel Montecampana Sí, Maikito De verdad que para mí Es un honor tenerte aquí Reconocerte ese trabajo Porque no es fácil Estar Y principalmente en el karaoke Yo creo que el karaoke Todavía es más difícil Que en una presentación Porque hay que estar Llevando A todas esas personas Que llegan A Con presión Para que usted lo lance Inmediatamente Hay que tener buena paciencia Sí, sí Buen trato con la gente Y Y no Es de reconocerle A cualquiera De los colegas Que trabajamos en esto Que trabajamos En el entretenimiento A A A partir del karaoke Este Pues es un trabajo duro Es un trabajo pesado La gente que cree Que es nada más De llegar y sentarse Y no, no, no El asunto no es así Es un trabajo Bastante complicado Que lleva Esos detalles Y pues todos Yo creo que Los que estamos en esto Trabajamos con muchísimo cariño Y Y pues Se merece el reconocimiento Me parece que A nivel nacional Pues Al karaoke No se le ha dado El lugar Que merece Yo siento que Que Pues Vinimos a A darle un auge Interesante A la situación Porque por ejemplo Hay lugares Este Donde Donde la programación Es de corte juvenil Usted va y escucha Música Para jóvenes Escucha Ve gente De 18 a 30 años Por ejemplo Correcto Este Usted llega a una cantina Y hay un montón de señores Mayores Verdad que si Y llega A un salón de baile Y hay personas Programa de radio Cantantes profesionales Que se hacen llamar Pero Pero son muy buenos Tienen muy buen nivel Y hay muchos Inclusive que tienen más talento Que mucho cantante Y sin Sin afán de ofender A los que trabajan cantando Que también en este país Pues Tenemos bastante gente Gente bastante buena En esa rama En la parte de De cantantes De músicos Bueno Estamos sobrados En este país Yo creo que estamos sobrados En un montón de cosas Porque somos un país Que tiene un tesoro Que es una base cultural Que nos la dieron Nuestros abuelos Y que la vamos heredando Y que a veces La perdemos ¿Verdad? La perdemos Y que esa A veces Lo que yo quiero hacer Con este programa Y lo que estoy deseando Lograr Que es que los gerentes De mercadeo Nos vuelvan a ver A vos A René Barbosa A Carlos Gutiérrez Pituza A este humilde programa A Campeche Que es un artista A nivel centroamericano Con una facilidad extraordinaria Y que nos apoyen Porque no podemos hacer Nuestras ideas Vos no puedes hacer Lo que vos decías hacer Si no tenés empresarios Que te apoyen Efectivamente Y muchas veces Son los gerentes de mercadeo Los que tienen la plata Para financiarnos Una de las ideas De llamarte Y de tenerte aquí Primero porque Considero que vos sos Una persona Que sabes manejar Muy bien El Facebook Yo soy otro Aficionado al Facebook Y utilizo mucho Esta herramienta De trabajo Creo también Que vos tenés La dicha De ser seguido Por muchísimos Cantantes de karaoke Gracias a Dios Y gente muy buena Y gente muy buena Y yo lo que quiero Es que ojalá Que esa gente Vaya comprendiendo Ahora tenemos Un concurso Michael Que son tres cantantes Que vienen aquí Los sábados Ojalá que usted Me ayude en eso Que vengan los mejores De tu karaoke Vienen Vienen y se ganan 20 mil colones Inmediatamente O sea Esos efectivamente Se les da los 20 mil colones Toma Se los ganó Uno ¿Cómo van a participar? Sencillo No va a venir un jurado Ni nada Es como ellos se muevan Vienen Cantan aquí La gente escucha Ellos tienen que anunciarse Antes de venir acá Y la gente se escucha Y la gente vota por ellos La gente a través de Exacto El que tenga más me gusta Es el que va a ganar Punto O sea En sí no pueden decir Que yo ni que el otro No, no Punto Y así vamos acumulando Porque el 15 de diciembre Que te voy a invitar Públicamente También por eso Te traje aquí Yo quiero que seas jurado El 15 de diciembre Que si Dios quiere Vamos a tener La gran final Del campeonato nacional De Carajo Que es un domingo Así que estete tranquilo Es en la tarde ¿Verdad? Para que estés con nosotros Y para que la gente Vaya comprendiendo Que la idea de Citro Carajo Que la idea de Faranduleando No es hacer un programa Para mí Ni para Michael No, es para todos Para los bares Para dar las ideas Que tienen los bares Para apoyarte a vos En tus proyectos Para apoyar a Bronco Para apoyar a A cada uno de los muchachos Claro, esa es la idea Marquito, Marquito Marco Mesén Marco Mesén Hay que hacerle un reconocimiento Al igual que ahora Mentaste a René Barbosa René Barbosa René es uno de los que voy a hacer aquí Es una persona que ha dado apoyo grande Al Carajo en Costa Rica Y hay que reconocérselo también Lo importantísimo que René ha hecho Que nos ha dado 10 minutos De su programa Para el Campeonato Nacional de Carajo Que a un costo Que solo él Que tiene ese corazón Tan grande Nos apoya muchísimo Estamos en una crisis Pero más en crisis Vamos a estar Si la gente no quiere apoyar Así es ¿Verdad? Y dame un mensaje A todos esos Y dame la agenda Porque ya casi Casi que nos vamos Ya dame la agenda Porque ya casi que nos vamos Vamos con la agenda Rapidísimo Entonces Hoy lunes El escondite Allá en Patarrá Para arriba Del balneario Patarrá Del antiguo balneario Patarrá Ahora se llama El sapo y la culebra A mano izquierda Hay 200 metros Ahí se encuentran En el escondite Los martes Estamos en las tortugas Arrancamos la semana anterior Las tortugas Frente a Plaza América Contigo a la bomba 1 Volviste a Tillo Volvimos a Tillo Volvimos a casa Ahí Ese fue uno de los primeros Cuando arrancamos ya Con karaoke Este Ya aparte Con karaoke propio Como quien dice Y ahí estamos de nuevo Y nos fue muy bien Tuvimos mucho éxito La semana anterior Mañana apoyar a la cele A darse la vuelta A las tortugas A disfrutar del partido Después a cantar con nosotros También Nos faltaba más Los miércoles Jueves Viernes y sábado Ahí tenemos la agenda Apretadita En el mesón Restaurante Miércoles y jueves Desde las 7 de la noche Sábado Viernes y sábado Desde las 6 de la tarde Allá en el mesón Para que no se lo pierdan Los domingos Desde bien tempranito También Pero ahí sacamos el tiempo Para la final del campeonato Del karaoke Nos faltaba más Los domingos Estamos en Víquez Bar Desde las 4 de la tarde Allá en Zapote Barrio Quesada Durán Y en la noche En el Rancho San Francisco Este Frente A la antigua Fiesta mexicana Ahí estamos Por el Parque Chino 200 Norte Del Parque Chino Rancho San Francisco Desde las 9 de la noche Los domingos Ya ustedes se dieron cuenta Donde ustedes pueden llegar A disfrutar A escuchar ese montón De cantantes Y esa manera especial Yo lo tengo grabado El próximo sábado Lo vamos a poner A Michael cantando El chofer Al estilo inconfundible De este gran amigo Y gran señor Mi amigo Usted que está en casita Marque 22 22 23 23 Marque ya Porque Campeche Lo va a atender Y aparte Que lo va a atender Le vamos a regalar Certificado del Hotel Montecampana Y aparte Se la puede jugar Si llama Ya 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 Lo mando A que se compre Y se haga unos anillitos De plata De matrimonio Ahí en la gran joyería Hugo Chavarría Marque 22 22 23 23 Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Yerlin ¿Cómo estás? ¿Cómo te va mi reina? Preciosa ¿De dónde me estás llamando Mi amor? De Desamparados De Desamparados Bueno mi reina Ya usted se ganó Un certificadito Campeche Saluda a Yerlin Eh Yerlin El apellido Yerlin Deme el apellido Mi amor Si es cierto Yerlin ¿Qué? Dígale a Michael ¿Quién sabe? Ah Ah yo sé Te echaron al agua Michael No, no, no Para nada Michael ¿Cuál? Yerlin Yerlin La morena Saca Yerlin Camaño Sí señorito La misma Ok ¿Cómo estás Yerlin? Pura vida Placer Bien, gracias a Dios Qué dicha Igualmente Yerlin Placer Superación Superación Como tiene que ser Adiós Adiós Gracias Qué dicha Adelante como el elefante Yerlin Eso Qué lindo Esas son las salidas Que hacen a Michael Una persona muy especial Muchas gracias mi amor 22, 22, 23, 23 Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carlos Mora Carlitos Mora ¿Dónde nos llama Carlitos? Cuénteme De Guadalupe De Guadalupe Oiga De Guadalupe Llama Carlitos Mora Bueno Carlitos Ya usted tiene certificado El Hotel Montecampana Lo esperamos aquí el próximo viernes Muchísimas gracias por estar con nosotros ¿Pero cómo es la cuestión? Escuché algo ahí un poco tarde ¿Pero cómo es entonces? Ya usted se ganó el certificado Con solo contestar Me quedan dos minutos mi amigo Venga el próximo viernes a recogerlo Y nos quedan dos minutos en el aire Otra llamada más Viene 22, 22, 23, 23 ¿Con quién tenemos el gusto? Víctor Mora Del Salto Guanacaste Qué placer mi amigo Oiga ¿Usted de dónde me llama? Del Salto Guanacaste Del Salto Guanacaste Bueno Lo espero aquí el próximo viernes A usted le voy a regalar Los anillos de matrimonio Para que se venga El próximo viernes A estar aquí con nosotros Y un certificado Hotel Montecampana ¿Te parece que se lo regalemos al hombre? Claro que sí Para que se venga a la casa Para que se venga aquí Echemos la última pedacito de parodia Y con esto Al estilo Inconfundible La estrella de este programa El hombre El hombre Que le hace parodia En un segundo Que ya no estamos calando Y que no se me lo repite Dicen que el amigo Michael Hoy lo vamos a ver Allá en el escondite ¡Ay papi! Que lo vamos a ver Me dice mi primo Que paro donde va Me voy al escondite Que donde queda Esa vaina Queda en patarras ¡Ay papá! Que ya que lo digo ¡Ay! No le digan vago Es un amigo que pulse Y que trabaja Que se gana la vida Y karaokeando Y se la juega Lo están llamando Y viste a la chavala Que lo reconoció Le dijo ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? ¡Ay! ¿Sabes que la olla No está oyendo papi? ¡Joy me lo matan al hombre! Lo van a comprometer Que ya no está ayer Le dio Lo metí a bronca Con la mujer Pero como dice la cosa No le digan vay Que no se ponga celosa Que este maje está machote Y pa' todas hay hombre ¡Ay! Voy a ayudar Soy el chofer Manejaré la noche Hasta el amanecer Tiempo no hay Para perder Tengo un buen tramo De París que recorrer De Pabas a San Sebastián Por carretera Cano el par Voy a Limón Voy hasta Aipís Rueda que rueda Vuelta y vuelta Soy feliz Luego me voy A Cristo Rey Siempre alerta Por si algún bruto Ok Aguas calientes En el segundo piso 12.500 colones Y tiene derecho Colchón de espuma Estuve entier En Santa Cruz Pase a Liberia Por favor Baja tu luz De norte a sur Voy por doquier Desde Acerría Hasta Zarcero Soy chofer Fui de Palmares Y a San Isidro General Alguien me espera En Anillo Alguien me espera En Desampa Alguien me espera En Escazú Alguien me espera En Guadalupe Alguien me espera En Santana Alguien me espera La carretera La carretera El Escazú Él es Michael Contra Cierre Con mucho cariño Contra Cierre Contra Cierre Contra Cierre Contra Cierre